Hola, hola, te saludo el Enrique. ¿Qué harías en esta posición con piezas blancas? Este es un ejercicio que dejamos ayer en la comunidad de YouTube y hoy le damos solución. Es una partida muy conocida entre Big Mark y Mac Eweb del año 1929, donde las blancas comienzan con torre por F8, jaque. Por supuesto, el negro tiene que capturar la torre y después de caballo F5, jaque la descubierta. Única opción del negro, si el negro viene en E8, te darían dama E7 mate. Única opción sería rey G8 y ahora aquí está la fuertísima jugada de dama F8, jaque, sacrificando la dama, que si viene con el rey H7, continuamos con dama G7 mate. O sea, rey por dama y ahora torre D8 mate. Si te ha gustado el vídeo, déjame un me gusta y no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo de este canal. Chao, chao. ¡Hasta la próxima!